Buenas gente, hoy volvemos a Half-Life 2 y continuamos justo donde lo habíamos dejado. Recordad que habíamos subido a una grúa y creo que con la grúa voy a poder subir nuestro vehículo. A ver si podemos traer el vehículo aquí arriba. Venga tío. ¿Qué va? Vamos a tener que acercarlo. Estuve poco previsor ahí, pero ¿cómo iba a saber yo que íbamos a poder...? Pensé que había que abandonar el vehículo aquí y no me preocupé más. Bueno, no pasa nada. Tiene fácil solución, lo acercamos un poco. No estamos aquí. Bueno, se ha liado ya. Vamos a subir, que las hormigas león están juguetonas. Ahí estamos. Volvemos a pasar a nuestra herramienta favorita. Donde podremos conseguir un poco de bonificadores a vida y escudo. Bueno, pues vamos a traer nuestro vehículo para aquí. Esta vez sí. En principio deberíamos de poder pillarlo nada más subir. Ahí estamos. Entonces, lo pillamos. Entonces, lo pillamos. Perfecto. Lo pillamos y lo acercamos a tierra. Ahora, lo dejamos ahí. Y de una hostia tumbamos el puente. A ver qué más podemos hacer de una hostia. Vamos a levantar un poco esto. Creo que se la vamos a poder guiar ahí. Bidón fuera. Venga, yo diría que esto ya está... Esto ya está solucionado. Ya tenemos nuestro vehículo arriba. El puente está desplegado. Y podremos cruzar sin más problemas. Están juguetones los de la alianza. Si están juguetones habrá que jugar. O ya no queda nadie para jugar. Ah, vale. Tantos muertos ya. Pues a ver qué tenían aquí. Esos pillines. Vamos a ver. Estamos al máximo de todo. Siempre puede haber munición de algo. O no, en este caso. Yo diría que... Vamos a seguir la máxima. Vamos a seguir la máxima. De si hay enemigos es que vamos bien. Y hacemos... No, yo diría que... No hacemos parada ninguna. Ahí estamos. Yo diría que podemos continuar por la carretera. Con tranquilidad. No llevamos demasiada prisa. Bueno, ahora nos persigue un avión de combate. Así que igual algo de prisa. Así que llevamos. Vamos a ver si podemos apartar esta chatarra. Venga, hacemos hueco para pasar con el coche. Uno menos. Dos menos. Tres menos. Oye, hacer esto mientras te disparan... Paran dista bastante de ser divertido. Venga. Nos largamos. Dale al turbo, filho. Vale, en este túnel dudo yo mucho que nos sigan. Tiene toda la pinta de ser un punto de guardado esto. Típico punto... Bueno. El típico punto de control. Pero no pasa nada. A ver si le hemos dejado atrás. ¿Qué cojones era eso? No sé qué cojones era eso, pero... Es mejor no averiguarlo. Cojones. Y los puedo atraer. ¡Fuera de aquí! ¡Bichos! Estos robotitos de la alianza. Es mejor deshacerse de ellos rápido. Es mejor deshacerse rápido. Emboscada. ¿Cómo lo sabes? Intento de emboscada de la alianza. A veces le sale bien y otras no. Igual deberían haber esperado que nos acercásemos un poco más antes de detonar esa trampa. Porque nos ha puesto sobre aviso de que estaban aquí estos capullos. Ahí dentro hay gente. Eso ya para empezar. Y han tenido la amabilidad de abrirnos la puerta. Estoy escuchando un intercomunicador de la alianza. ¿Dónde estás, campeón? Sé que estáis aquí. No sé aún dónde. Alguien está abriendo una puerta. Vale. Perfecto, pues. Exploramos esto. A ver si nos encontramos algo interesante que nos puede decir. ¡Eh, eh! ¿Y este? ¿Sabe Dios cuánto tiempo llevaba este señor disparándome por la espalda? Bueno, pues digamos que la emboscada les ha salido bien. ¿Y ahora qué? Pues habrá que seguir así. ¡Ah, pues mira! Genial. Genial. Intentamos recuperar algo de munición. Si tienen, los muchachos. Pues el tío aquel de escopeta detrás mí es reventándome y ni me daba cuenta. A ese nivel nos movemos. Nos largamos de aquí. Vamos a continuar nuestra aventura. ¡Vamos! Vamos a romper esto a ver qué nos da. Vale, perfecto. Nos hemos recuperado de la otra emboscada. Nos viene genial todo este equipamiento. Y ahora aquí, ¿qué? Ahí estamos. Eso tiene toda la pinta de ser una barrera. Bueno, te digo yo. Si hay barrera, aquí hay alianza. ¿Pero dónde? No los veo. Vale, va a haber que ponerse serios. Me voy a tener que poner serios. Ya me habéis cabreado. Ahora. Toca sacar al Gordon Freeman. Que barrió a los militares en Black Mesa. ¿Dónde estáis, muchachos? Así que este es vuestro vehículo, ¿eh? Ahí tiene que quedar alguien fijo. El problema es... ¿Dónde? ¿En el tejado? En el cartel, tío. ¿Cómo estoy tan ciego? Este tío me... Reventándome todo el tiempo. Y tenía una puta silla. Estaba sentado en una silla. En fin. El tío sentado en una silla. Reventándome. Y yo tan tranquilo. En plan. ¿Dónde nos estarán disparando? Pero, ¿quién? ¿Quién nos estará disparando? Bueno. A ver qué encontramos. En este punto. En este punto de defensa. De la alianza. Aunque también podría haber sido una base de los rebeldes que han capturado ahora. Pero como no hay cadáveres, lo dudo. Esto es lo que alimenta el portal. ¡Hala! Ya no hay portal. Y por lo tanto, podemos seguir avanzando. Nos vamos. Y además, lo teníamos ahí en primer plano. O sea... Claro, claro que no veíamos a nadie. Estaba arriba. Y yo mirando izquierda, derecha. Estará dentro de una casa. Disparándome desde una ventana. No. Estaba encima. Encima nuestra. Encima de un puñetero cartel. Solamente faltaban flechas luminosas indicando la zona. Y aún así no lo habría visto. Bueno, a ver qué nos cuentan estos. Demasiado alto para nosotros. Y esa nave tiene pinta... Esa nave tiene pinta de estar desplegando refuerzos a nuestro paso. Para intentar acabar con nosotros. Y viene de aquí. Aparentemente esto está tranquilo. ¡Eh! Lo he dicho. Aparentemente esto está tranquilo. Pero no me voy a fiar yo mucho de las apariencias. Estoy escuchando a... Estoy escuchando a soldados de la alianza. ¡Salid, cobardes! ¿Quién ha abierto esa puerta? Al final voy a tener que bajar. Pues bajamos. ¿Qué cojones? Nos vamos a tener que poner serios, ¿eh? Quería hacerlo por las buenas. Pero vosotros no os atrevéis. Ahí estamos. No se escuchan más soldados. Lo que no quiere decir que no haya más soldados, pero... Hora de echar un vistazo a la casa. A ver qué guarnecían aquí. Paramos a todo lo que sea sospechoso. Bien. Por aquí tenemos algo de muñi, escudo, vida... Lo típico. Podría ocultar algo detrás de ese armario. Y ahora hemos visto que no. ¿Qué tenemos aquí? Misiles de lanzacohetes. Entiendo. Supongo que se anticipará una batalla contra... Algún helicóptero. Bueno, algún avión de combate, mejor dicho. A ver si puedo coger algo... Para subirme aquí arriba. A ver, a ver, con tranquilidad. Subimos primero a este... Y luego... Ahí estamos. Vamos a equiparnos, que no me fío yo que no haya aquí nada. A ver si hay narices... Una ballesta. No, me gusta. ¿Qué cojones? No, no, no. Cabrón. Vale. Perfecto. Ya sabéis que odio a estos bichos. Odio a las arañas en solitario. Y el cabroncete este que va con todas las arañas lanzándotelas... Es el que más odio de todos. Toda esta familia de arañas asquerosas. Pareció escuchar algo. Bueno, ahí está el puente, ¿no? Nos habían dicho que nadie contestaba y temían que estuviesen en manos de la alianza. ¿Qué tenemos ahí? Casualmente tenemos ahí a un bichín de esos. Y tenemos acceso... Ah, que ha sobrevivido. Lo típico. Lo típico. Tenemos acceso a lanzacohetes aquí y a balas infinitas, se diría. Parece que hay un camino que discurre por debajo de la casa. Efectivamente. Muy bien. Vale. Por arriba vamos al puente, pero... ¿Y por abajo? ¿A dónde narices lleva? A una caída brutal. O a la más tremenda nada. Casi me había interesado, ¿eh? Me esperaba encontrar algo de munición, de vida. El típico botín escondido. Pero no. Para nada. Bien. Me fío yo que no nos estén esperando aquí los de la alianza. Y como ya nos habían advertido... Cuidado en el puente. Vamos a tener cuidado en el puente. Que avisa a nuestro traidor. En principio... La cosa está bastante tranquila. Quizás demasiado tranquila. Y por aquí cómo va el asunto. A ver. Hay que salir... Desde el piso de abajo. Nos va a tocar pasear... Por aquí, ¿eh? Nos va a tocar pasear por el esqueleto... Del puente. Bien. Este señor sobra... Totalmente. Voy a utilizar el subfusil. Que hace ya tiempo que no lo usamos. Tenemos aquí la munición al máximo. Y nos podría servir... Para acabar con algunos enemigos. Hostia. Bien. Por aquí... Nada. De momento todo bastante tranquilo. Así que... ¿Y esto qué? Un tren pasando por arriba. Pues no veo yo movimiento. Por ahí no podemos avanzar. Hay que ir por abajo. A ver. ¿Podemos ir desde aquí? ¿O cómo va el asunto? Ya, eh. Vamos a ganarles en altura. A ese le he pescado la cabecita. Listo. Por arriba nos podríamos acercar. Y eso siempre te da algo de ventaja, ¿no? Si te puedes acercar, apuntas mejor. Ahí estamos. Voy a ir con mucho cuidadito por aquí. Ya que nunca se sabe... Por dónde se puede caer. Ahí. Joder. Estás a lo falso, ¿eh? Aquí... La gente a lo falso. A ver. De momento... Tenemos bastante munición en el arma... Para seguir con ella un rato más. Esto es una escalera. No. Lo parecía. Pero no lo era. Bueno, bueno, bueno. Y ahora aquí, ¿qué? ¿Cómo nos lo montamos aquí, eh? ¡Hostias! Por los pelos, eh. Ya me veía... Estampado ahí abajo. Estaba visionando... Reventado en el suelo. Estoy escuchando a la alianza. Y eso nunca es bueno. Deben de estar más adelante. Deben de estar más adelante. Así que vamos a... Vamos a prepararnos. ¿Cómo andamos de esta? Que es más potente. Al máximo también, vale. Dos menos. Cuatro menos. Me estoy quedando sin muni. Ah, vale. Estos van... No, van con el subfusil normal. Pues nada. A donde fueras... Haz lo que vieras. Hola. ¿Hay alguien en casa? Chico malo. Lanzando granada. Hijo de puta. Veo que en la alianza son fan... Son fans de las granadas. Yo no. Y el de la escopeta. Sí, perdido de sangre. Perdido de sangre y... Unas cuantas... Un kilo al menos de plomo encima. Que antes no estaba ahí. Por aquí escudo, ¿no? Pero sí. Vale. Supongo que habremos cruzado el... O sea, habremos bajado los escudos del puente. Porque por aquí no se puede ir a gran... A gran... A ningún sitio, vamos. Pero mira, tenemos aquí... Tenemos aquí donde recargar escudo. Y vida. ¿Sabéis tú qué vamos a hacer? La primera en la frente. Mierda. Nos han derribado el cohete. Seré gilipollas. Vale. Vámonos de aquí. Acabamos de hacer el ridículo más espantoso. Vamos a coger esto. O sea, me acabo de reventar el misil en todos los morros. Porque, no sé. Me pareció divertido. Madre mía. Eso no vale. Eso no vale, cabrón. Venga, mátame. No me esperaba para nada encontrar a esta gente aquí. Entonces, a ver, vamos a intentarlo mejor. Y de paso estrenamos la ballesta. Toma. Recuérdose ahí abajo. Mándame una postal. Claro, es cristal blindado. Intentas disparar a través de un cristal blindado, filho. Sí. Sí, yo soy así de cachondo. ¿Qué queréis? A ver, que no descargue. Ahí está. La primera en la frente. La segunda en la frente también. La tercera. No tenemos más munición. Ahora tenemos que encontrar más munición. Pero si os habéis fijado, por todo el puente, por todo el puente tenemos munición. Cada dos por tres hay balas. Para que podamos... Bueno, para poder garantizar que hasta el más manco puede derribar este helicóptero. Y creo que una persona que intenta disparar un lanzacohetes por un cristal blindado necesita todos los cohetes que le pueda proporcionar. Madre mía. Es que, de verdad, me siento ridículo ahora mismo. No es para menos. En mi cabeza os juro que una de dos o no había cristal o no había cristal o el cristal tenía un agujero. Porque si no, es que no me explico cómo narices se me ha dado por... por hacer eso. Porre, pillo. Si no recuerdo mal, aquí no había nada. Vale, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Arriba. Ah, cohetito. Vale. Lleva cuatro hostios. No sé, señor. Nos ha derribado. Ahí está. ¡Hala! Una preocupación menos. Recargamos todos los que podamos. Y ahora lo que toca es escapar. O sea, volver a hacer el camino otra vez. A ver si no caigo. Si no me caigo. Como nos resbalemos aquí en el puente ya nos podemos despedir. Ya, apaga y vámonos. Vamos casi sin escudo. Pero oye, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Mira, me prefiero comer una hostia a arriesgarme a caer. Ya recuperaremos luego en vida. Mira, es que había cohetes para parar. Había cohetes aquí, amigo, para derribar... Yo qué sé, tres helicópteros. Bueno, vámonos de aquí. Como digo, ya debería de estar el... Lo que vienen siendo los escudos del puente desactivados. Lo que nos permitirá continuar nuestro buen viaje. Vamos a equipar de escopeta. Vamos a tirar de escopeta. Tenemos ahí hormigas león. Hormigas león batiéndose el cobre. O más bien la... Batiéndose la antena. Contra... Un zombie. Los vamos a dejar ahí que discutan. Que hablen de sus... Que arreglen sus diferencias. Hola. Señor en llamas. Este me ha salido mal. Tú sí que te has ido. Payaso. De acuerdo. Con este tío terminado. Con este tío terminado. Ya nos podemos largar. Y encaminar hacia el puente. En fin. Vamos a dejar por aquí. Sube. Ahí está. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Teñor. Teñor. Teñor.